Hola, me llamo Michelle Goldstein de San Diego, California. Justo este lunes pasado, mi hija tuvo cirugía, le quitaron las adenoides. Y número uno, el doctor que usamos, que es el mejor para eso en San Diego, tiene práctica privada, entonces no trabaja con ninguna seguranza. Pero para nosotros, pues eso no fue ningún problema, porque sabemos que podemos nosotros pagarlo y subirlo al portal con Impact. Pero más importante que eso, cuando hablé el viernes con su administradora para ver que todo ya estaba listo con el hospital para la cirugía, me dijo que nunca había trabajado con alguien para aprobar el procedimiento que haya sido tan fácil como con Impact. Y cuando dijo eso, la verdad, o sea, me iluminé de gusto, porque sé que tenemos algo muy especial con esto.